Guancabamba Mi tierra querida Dios te dio bendiciones sin fin Y por eso tus hijos vivimos Orgullosos y ufanos de ti Sentinelas de piedra te guardan Pariacaca al oriente un rubí Frente al huitiligún majestuoso Que se yerguen opuesto con fin Guancabamba, mi tierra querida Donde es plácido siempre vivir Primavera sin término tienes Y tu cielo es regalo de añil Desde el chimbe, bajando tu río Homenaje te viene a rendir Reverdece tu linda campiña Cuando pasan las lluvias de abril Música 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 Música